La Cruel Martina La Cruel Martina es una leyenda de las más macabras que ha sucedido en Bolivia. Empecemos con el cuento de la Cruel Martina. Toda la narración se desarrolla en el departamento de Cochabamba, en el municipio de Totora, un municipio que es por demás bastante turístico hoy en día. Todavía se mantiene en pie esta casa donde habrían sucedido los hechos que les vamos a comentar. Totora se conoce como el municipio que produce la mejor chicha en el departamento de Cochabamba y es justamente debido a esta chicha que vamos a empezar la narración. Tenemos que hablar obviamente de los padres de la Cruel Martina. Epifanía, la madre de la Cruel Martina, a esta mujer se la había conocido en el pueblo por ser una mujer bastante agradecida, que llegaba a los 40 años y no conocía a ningún hombre ni tampoco tenía hijos. Como tal, le preparaba la mejor chicha de toda Totora. La casa se hallaba en una quebrada. Era una casa blanca con tejas rojas y dentro de ella tenía una chichería. A esta chichería asistía a muchas personas por su reputación. Iban a degustarlo. Otro de los personajes principales de esta historia era el famoso Tuna. Un señor que era un borrachín alegre que solo se encargaba de jaranear, cantaba y tocaba guitarra. Que obviamente estaba presente en la chichería y empezaba a dedicarle muchas canciones de Epifanía. Y no tardó en caer, y no solamente una, sino muchas veces. Tantas veces que finalmente ella resultó embarazada. De una niña que nunca había podido tener en sus tempranos 20 años. Ya casi llegando a los 40 años, Epifanía termina estando embarazada del Tundasmoy. Epifanía seguramente pensaba que ella jamás se iba a quedar embarazada. Es por eso que cuando ella empezó a sentir malestares propios de los primeros meses de embarazo, lo primero que hizo fue ir hacia una curandera. Y la curandera le confirmó que estaba embarazada. Tan pronto ella conoce esto, informa al Tundasmoy. Lo que estaba pensando, porque obviamente ella no había estado con nadie más que él. Este borracho jaranero no tenía dinero y tampoco tenía una profesión. Él creía que todo esto era de su honor y no podía tener al niño. Así que muy molesto, junto a Epifanía empiezan a crear una carrera para producir un aborto. Y así para deshacerse de la criatura. Le hizo cargar muchos quintales de cientos de productos. Le hacía partir leña también por mucho tiempo y estuvieron así 5 meses. 5 meses de tortura constante, la cual Epifanía resistía en silencio, sin decir absolutamente nada. Finalmente, como no lograron su objetivo a los 5 meses, dijeron que esto siga su curso natural. Van pasando los meses ya poco a poco y más tranquilo, ambos. Llega el día del parto. Epifanía sintió dolores muy fuertes y ella creyó que iba a morir. Finalmente falleció. Y a esta desgracia se suma que con una borrachera tremenda del Tundasmoy, este se cae cabalgando muy cerca de la casa y finalmente muere. Todos pensaron que este era un suicidio. De todo esto resulta una hermosa niña y esta fue encontrada al lado de su madre, ya fallecida. Petrona se hace cargo de esta niña, que es originalmente su sobrina, y decide trasladar a su picantería, a la chichería de Epifanía. Entonces la cría como si fuera su hija. Martina fue creciendo y a esos de los 4 años aprovecha esta oportunidad para hacer que Martina ya no solamente se bautizara, sino también haga su primera comunión. Su Martina a los 12 años, para esta edad, ya se había desarrollado bastante bien. Y ya no tenía el cuerpo de una niña, tenía el cuerpo de una mujer. Entonces salía bien vestida y le gustaba estar bien arreglada. Le empiezan a llegar sus primeros pretendientes. Pero Martina era muy fría y muy reacia. No era solamente que ella era seria. Cuando ella de cierta manera veía que algún hombre se le acercaba con segundas intenciones de conquistarla, de enamorarla o de darle un piropo, lo que ella hacía era uno decirle alto. Si es que este hombre seguía molestando, empezaba a insultarlo, escupirlo o golpearlo. Martina llegaba a sacar de su cintura un corto plumas, con el cual amenazaba a cualquiera que quisiera incluso llegar a tocarla. Con ese ritmo de vida Martina empieza a crecer. Cuando Martina llega a los 38, la tía patrona ya casi tenía 80. Ella no podía atender la chichería y la tinta. La muchacha que les ayudaba en su momento, la cual Martina quería bastante, ella tuvo hijos y se dedicó a su propia familia. La vida tiene sorpresas y no esperas. Desde la ciudad de Cocheván mandaron a un tipo de apellido Ardiles, que tenía más o menos 30 años y que tenía bastante similitud con el comportamiento del Tunas Moya. Este señor Ardiles era un joven bastante simpático y obviamente era soltero. Por lo tanto, él en ese tiempo se sentía con la libertad y el derecho suficiente para hacerlo y deshacer lo que él quisiera. Todo comenzó una mañana en la que Petrona le empieza a recriminar a Martina. Le empieza a decir por qué es así, tan agresiva, tan fría. Simplemente ella no hacía atas a ninguno de esos reproches. Los hombres de pueblo se reúnen y empiezan a hablar de Martina y la reputación que ella tenía. Entonces Ardiles, en su ego de hombre, resuelve que él va a poder descongelar ese frío corazón y va a conquistar a Martina. El corregidor pide que le lleven a donde está Martina. Allí es donde ella tenía y no la tía Petrona, ya que estaba bastante enferma. Entonces va él con todos sus amigos, pide chichar, y ella solo acepta una vez con la condición de no aceptar la segunda vez. El corregidor y ellos empiezan a tocar canciones, empiezan a cantar. Muchos de esos versos van dedicados a Martina, pero Martina, dedicado a su trabajo, no les prestaba atención. El corregidor había ido a la casa de Martina varias veces y sin suerte y cansado va a una mañana y encuentra a la tía Petrona y el corregidor le pide que quisiera un chicharón y la tía Petrona le dijo, pero hoy nadie prepara y nadie sirve chicharón. El corregidor le da un dinero y la tía Petrona sale de la casa, dejando a Martina completamente sola. Con el corregidor, en el momento en el que se va, Martina es absolutamente sola en casa. Cierra las puertas del hogar, las tranca por dentro y obviamente empieza el forcejeo para que Martina primeramente le dé un beso y el corregidor abusa de Martina. Cuando Martina recobra la conciencia, en defensa agarra cortaplumas y se la clava al corregidor en la cara, dejándole una tremenda cicatriz. Pasó un tiempo, una tarde Martina empieza a sentir mareos, náuseas, no sabía lo que estaba pasando. Pasaron dos meses hasta que ella fue finalmente a la curandera del pueblo y es la que le confirma que está esperando un hijo. A diferencia de su madre, Epifanía no le dice nada al corregidor Aldiles. Nadie la vio durante nueve meses del embarazo, hasta que finalmente el bebé nació y fue un varón. Cuando el bebé lloraba, lo dejaba llorando horas tras horas. Tenía que ir Petrona a llevárselo, pedirle que le dé de amamantar. Y de hecho, Martina solo le dio el pecho hasta sus 30 días y luego no le dio más el pecho. Tanto era la insistencia de la tía Petrona para que Martina aceptara al corregidor. Una noche le dice a la tía Petrona, no te preocupes, que venga, yo ya sé cómo solucionar esto. Petrona estaba feliz porque en ningún momento ella pensaría algo malo en ese entonces. Al día siguiente el corregidor pasa por la casa de Petrona. Eran las nueve de la mañana. Martina ya estaba preparando todo lo necesario para el almuerzo y eso de las once de la mañana, ella agarra a su hijo y empieza a dar el pecho. De manera muy suave lo empieza a presionar contra su pecho, de forma tal que el niño muera asfixiado. La cruel Martina entra en una locura. Va pasando las horas, ella prepara la mesa, prepara absolutamente todo. Llega el corregidor a Ardiles con sus amigos. Martina sale con los platos ya servidos y les dice que coma. Ardiles se siente en la confianza desde sí a Martina. ¿Y tu hijito dónde está? ¿No los vas a mostrar? Y Martina le dice, ¿cómo te lo voy a mostrar si te lo has comido? Todos se quedan en total silencio. Petrona le dice, ¿qué estás hablando? No sé qué cosa estás hablando. Claro, si ustedes ya se lo han comido, ¿cómo quiere que le muestre a la guagua? Petrona se levanta, se agarra la cara, no quiere ver y empieza a llorar. Al ver esta reacción, Ardiles junto a sus otros compañeros tratan de vomitar lo que habían comido. En ese momento, todos salen corriendo de la casa. Es ahí donde inicia el juicio. Esto no se iba a quedar de esa manera. Iban a dar un castigo a la cruel Martina por haber realizado esta acción tan horrible. Petrona, con sus últimas fuerzas, trata de defender a Martina. Ardiles, con sus influencias, hace que Martina sea juzgada. Y la tachan con una sentencia penal, ya que es culpable de haber asesinado a su propio hijo. De esta manera, empiezan todos los preparativos para realizar el asesinato de Martina a la pena capital. Llega el día en el que Martina iba a ser sentenciada a la pena de muerte, a mano de ocho rifles. Se pone a Martina sobre a un burro. Ella estaba con los ojos vendados, con las manos atadas. Y es ahí en que terminó la vida de la cruel Martina en Bolivia. Gracias por ver el video.